LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Así que nosotros como siempre nos proponemos una nueva charla con una invitada e invitado, inspiradora e inspirador, con el que siempre tenemos la enorme ocasión, la enorme suerte que primero charlan con nosotros, luego esto lo grabamos, que ya sabéis cómo funcionan los podcasts, y lo publicamos. Tenemos ese puntito de privilegio, pero es que en el fondo aprendemos tantísimo, tanto, tanto como vosotros. Así que esperemos que disfrutéis de la charla que tenemos hoy preparada para vosotros. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Oye, muy contento de estar hoy una semana más y con una invitada que nos va a hablar de temas que nos interesan a todos. Desde luego, desde luego. Transformación, crecimiento, selección también, o sea que va a ser una charla seguro muy interesante. Segurísimo que sí. Además, una invitada que trae dos libros que también tendremos ocasión de repasar, publicados por Plataforma Editorial. Silvia Forés, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Un placer que nos acompañes. Son dos libros que tienen títulos que llaman la atención, por qué no decirlo. Además, son libros que cuentan de una forma, con los que aprender mediante una narración, un relato, algo que también engancha y que se agradece muchísimo. El primero es Sólo puede quedar uno, diario de un proceso de selección. Comentábamos previo a arrancar esta charla. El lunes inspiradores entre bambalinas también es otra opción que estamos valorando para que escuchéis esas charlas previas a las entrevistas. Pero como hablábamos, pues de este título impactante. El Sólo puede quedar uno que recuerda a esa famosa película. Y luego tenemos el empleado es el rey. Y eso, obviamente, también es un título que nos maravilla y que comparte también David Tomás. ¿Verdad? Esto de ser el empleado sea el rey. Sí, yo creo que las personas somos los reyes y las reinas. Y se trata, pues, como nos contará Silvia ahora, de valorar y de poner en el centro a las personas. Desde luego, desde luego. Pues antes de empezar, vamos primero a repasar cuál es el reto líder de esta semana, David, que nos propones. Mira, esta semana es una semana que estamos a caballo entre septiembre y octubre. Y como septiembre hemos estado con el agradecimiento, ahora vamos a trabajar ya un nuevo tema. Y es la gestión de las emociones. Fíjate, Edu, qué importante controlar un poquito o, como mínimo, intentar trabajar nuestras emociones. Y esta semana, oye, todos tenemos ese momento en el que estás estresado, que algo te preocupa, que no te lo sacas de la cabeza. Básicamente, el reto de esta semana consiste en apuntar esas preocupaciones y, sobre todo, contárselas a alguien. Porque hay estudios que nos dicen que cuando nosotros expresamos o verbalizamos nuestras preocupaciones, de repente pierden esa fuerza que tienen en nuestra mente y dejan de ser preocupaciones para ser, oye, algo más tangible en lo que podemos trabajar. Así que se trata de gestionar la emoción cuando estemos preocupados en lugar de estar ahí dándoles vueltas. Pues vamos a parar, llamamos a nuestra pareja, a una amiga, a un compañero de trabajo y le contamos, oye, Edu, que a mí lo que me preocupa es esto. Ya sabes que yo, Edu, te voy a llamar esta semana. Estoy seguro, estoy seguro que sí, y me gusta que lo hagas. Y es algo que, es verdad, es algo que deberíamos aplicarnos todos, porque la cabeza a veces es muy peligrosa. El coco, el coco a veces lo que puede hacer es que, pues precisamente le des vueltas y hagas que un granito de arena, algo que a lo mejor no tiene tanta importancia, se acabe convirtiendo incluso hasta en una duna, para que un poco os hagáis cargo de lo que puede acabar pasando. Yo estoy seguro que muchos de vosotros ya sabéis de qué va la cosa. Pues antes de que esto pase, pues muy bueno, la verdad es que hablar con alguien que de alguna forma pueda deshacer ese nudito, que al final, oye, que no se convierta en un nudo marinero. Fantástico. El reto líder, Silvia, que nos propone David, ¿qué te parece? Quiero decir un poco de broma. No sé si eso lo apuntas y lo pones luego en la nevera, en el congelador. También. Había oído una vez algo parecido, como que si, yo no sé si era un poco esotérico o algo de que apuntabas las preocupaciones, y las ponías en el congelador y como que ahí se quedaban un poquito. Bueno, yo creo que mejor que te escuchen, ¿eh? No, desde luego. Bueno, mientras el congelador a lo mejor guarda un helado que te más te gusta, yo que sé, que ahí puedes hacer un intercambio. Te dejo mi problema y te cojo un helado de vainilla. En mi caso me arreglaría bastantes problemas según qué veces. Bueno, bromas aparte, Silvia, me gustaría, y también a todos los que nos escuchan, que nos contaras que es para ti un lunes. ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Para mí es una aventura. Cada lunes es una aventura. Sobre todo desde que me dedico al mundo de los recursos humanos. Yo me inicié en temas de traducción y estudié la carrera en traducción. Estuve trabajando siete años como traductora. Y básicamente los lunes eran siempre lo mismo. Era coger un papel, empezar a traducir. Sería más fácil y más difícil, pero el papel ni protestaba, ni estaba enfadado, ni te ponía ningún problema. Al final era más que nada enfrentarme yo con un texto, con su dificultad y nada más. Pero desde que me dedico a recursos humanos realmente eso se ha convertido en una aventura. He abandonado lo que es la rutina de esa traducción para, y más en un sector como el que estoy, que es el mundo de la hotelería, que de algún modo se trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Y es como una ciudad y siempre pasan cosas. Con lo cual, cada lunes es una aventura saber qué va a pasar, qué problemas van a haber, qué clientes nos van a requerir más o menos personal. Y ahora, sobre todo, con todo el tema de las reservas, cancelaciones a última oda, la verdad es que es mucho, mucho divertido. Desde luego, una aventura y el reto de conocer personas cada día y cada persona es un mundo. Algo que, como siempre, también defendemos aquí. Vamos a conocer, por eso, el mundo también de Silvia Forés. David, ¿por dónde empezamos? Pues como siempre vamos a hablar del principio. Silvia, además, coincide esta semana, estás de vacaciones en casa de tus padres, ¿verdad? En el sur de Tarragona. Cuéntanos cómo fue esos inicios, ¿no? Antes de llegar a la traducción e interpretación, cuéntanos, oye, cómo te educaron tus padres, qué tipo de valores, qué recuerdas de ese tipo de educación que luego te ha llevado a tener este éxito profesional que tienes a día de hoy. Bueno, yo recuerdo sobre todo a mi padre, ¿no? Que, bueno, venía de una familia, como decimos, de Pagés, ¿no? De campo. Y, bueno, pues con muchas dificultades estudió y encontró una profesión. Y luego, pues, al final se fue a Barcelona a buscarse el futuro, ¿no? Y eso yo creo que también me ha marcado mucho, ¿no? En esta cultura del esfuerzo, de estudiar. Mi madre siempre me había animado y me había dicho, estudia, es importante porque como mujer no tengas que depender nunca de un hombre, fíjate. Cosas que me había dicho mi madre, cosas que me ha aprendido de mi padre, ¿no? Es decir, ella, pues son personas de otra época, pero que ya me marcaban, ¿no? Para poder sobre todo estudiar y he sido bastante estudiosa siempre y he visto que era la bella para abrirme camino en el mundo profesional. Lo tenía muy, muy claro, ¿no? Y, bueno, puse mucho empeño en estudiar, en poder hacer una carrera y, bueno, pues en seguir adelante. Yo creo que esto al final lo he vivido de inicio. Oye, ¿y qué te lleva a la traducción? Es decir, ¿era la pasión por viajar? ¿Era porque te gustaban los idiomas? ¿Qué te hace decidir y orientarte hacia la traducción? Pues fue un cúmulo de cosas. Primero, algo que notaba que se me daba bien, ¿no? Ya había empezado estudiar inglés, lo tipo en la escuela, academias y, bueno, tenía facilidad por los idiomas. Me gustaba también todo el tema de viajar, de otras culturas. Y, por otro lado, en aquella época había muy pocas facultades en España que tenían la carrera de traducción. Se pidió una nota muy alta para entrar. Y para mí era como también un reto ahí, ¿no? De decir, si soy capaz de conseguir una nota suficientemente alta como para entrar en esta carrera, pues voy a intentarlo. Y, de hecho, fue la primera opción que marqué, ¿no? Cuando fui a la selectividad y pude entrar ahí. Y fue básicamente por esos motivos. Es curioso que es verdad que hace años, no sé ahora, pero hace años era de las carreras que más nota pedía para entrar, ¿no? Junto periodismo, medicina, ¿no? Había una serie de carreras que había mucha competencia. ¿Cómo te preparaste de forma especial o tú tenías claro, oye, yo voy a conseguir llegar allí como sea? Bueno, sobre todo me preparé para la prueba de inglés porque para entrar había, adicionalmente, a tener la nota seriedad, tenías que superar un... Habían algunas carreras que tenías que hacer una prueba adicional y, en este caso, la de traducción era superar una prueba de inglés, que no era fácil. Con lo cual, sí que puse mucho el empeño en mejorar durante ese año el inglés para poder entrar. Oye, y empiezas trabajando como traducción e intérprete. Entiendo que es en Bovén, Montero y Asociados, donde estás muchos años, ¿no? Estás en una empresa de 17 años. Cuéntanos toda esa evolución porque llegas a ser tú la directora de recursos humanos, ¿no? Pues gestionando a más de 70 personas con distintas oficinas. ¿Cómo fue todo ese proceso de empezar con traducción y que te llevó a gestionar y ayudar a personas? Bueno, de hecho, yo empecé unos meses de telefonista, de recepción. También por el tema de idiomas, precisamente, porque tenía muchos clientes extranjeros y, con lo cual, pues, buscaba una persona que tuviera varios idiomas, capacidad de atender a los clientes. Y, al cabo de unos meses, surgí la oportunidad de hacer traducción dentro de la empresa porque es una empresa auditora y tenía muchísima documentación en varios idiomas. Con lo cual, digamos, ya pasé al back, me pasé al front y ya empecé a traducir. Y es curioso, ¿no? Como llegué a recursos humanos, a veces la vida nos lleva por caminos, no sabéis muy bien por qué, pero cuando teníamos que hacer entrevistas a candidatos para empezar a trabajar con nosotros o para trabajar también para clientes, porque también tenían un pequeño servicio de selección de personal que lo hacían de forma un poco escoládica, pues, me pedían que hiciera las entrevistas de idioma, pues, por el tema de los idiomas para chequear el nivel, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que quizás no me gustaba tanto el mundo de la traducción y que tenía una vía ahí para explorar, que era el mundo de las personas. Y ahí es cuando decidí hacer un máster en Dirección de Recursos Humanos. Y, bueno, lo planteé a Ode Montero si había alguna posibilidad de desarrollar más esta línea de selección de personal y headhunting que habían empezado a hacer. Y de montar el Departamento de Recursos Humanos interno, porque, de hecho, no teníamos a esa figura y la empresa estaba creciendo. Y, más o menos, pues, en 2005, cuando había pasado esta primera etapa de traducción, yo ya había terminado el máster en 2003, pues, ya estuve también un año trabajando en Madrid. Ya me regresé a Madrid, ya me dediqué a full a esto y abandoné lo que es el mundo de la traducción. Siempre me caía alguna traducción por ahí. Ay, perdona, que nos falta alguna mano y tal, pero lo hacía con mucho cariño, pero ya un poco abandoné un poco de traducción. Y ya me centré mucho en el Departamento de Recursos Humanos. Oye, ¿cómo fue ese proceso, ese cambio de trabajo? Porque también es verdad que, por lo menos en ese momento, no era nada normal que una persona que estaba encasillada en un puesto te dejaran cambiar a un área totalmente distinta. Es verdad que habías hecho el máster, pero tampoco era tan común. ¿Te costó mucho? ¿Tuviste que pelearlo o te lo pusieron muy fácil? Bueno, a ver, tuve que presentar una propuesta que les encajara, obviamente, presentar una serie de números, ver un poco dónde podíamos llegar, sobre todo por la parte de selección y headhunting, que apoyaba el negocio con esta línea para impulsarla. Y, bueno, tengo que decir que tuve la gran suerte de contar con el apoyo de los socios, especialmente del socio fundador, que un día, para mi sorpresa, cuando le presenté la propuesta, y no me olvidaré nunca en mi vida, me dijo, no me cuentes más, carta blanca. Me lo dijo así, tal cual, para mí fue un voto de confianza enorme, lo cual también me dio un subidón para decir, oye, sea como sea, esto lo tengo que tirar adelante, con todo el esfuerzo, y fue así. ¿Y qué crees que le hizo dar de este mensaje? O sea, ¿por qué crees que dijo, oye, carta blanca? Bueno, supongo que también lo pillaría de buen día, ¿no? Porque eso, cuando vas a un jefe de largo, el momento, sabes, es crucial, ¿no? Pero, bueno, fuera de esto, yo creo que en las compañías también cuando das, normalmente, también te dan, ¿no? Podía haber salido mal, obviamente, pero, bueno, tuve la suerte, pues, que lo tiramos adelante, y, bueno, pues, funciona muy bien, nos pilló después la crisis, ¿no? Que vino también en todo el tema de trabajo, y bajó un poco lo que era el negocio de selección, pero también me estaba compaginando todo lo que era con la parte interna. Y, bueno, pues, tengo que decir que estoy muy agradecido por la oportunidad, por eso también he podido desarrollar las etapas posteriores que han venido. Claro, ¿no? Pero es interesante lo que decías, ¿no? Que primero diste, ¿no? Aparte de fidelidad a trabajo y preparaste todo un plan, ¿no? Es decir, que a veces las cosas no llegan por casualidad, ¿no? Llegan porque hay un trabajo detrás, ¿no? Y has generado esa confianza. Claro, llega un momento en 2015 que tú decides cambiar de empresa, ¿no? Claro, llevabas una buena proyección, 17 años en la compañía, ¿no? Ya, pues, ya el siguiente cargo que podía ser era ser la CEO de la empresa. Cuéntanos cómo decides cambiar y cómo fue ese proceso, ¿no? Pasar a una compañía ya internacional con distintas sedes, con su propia cultura empresarial. No sé cómo viviste tú este cambio. Fuiste a Baker & McKinsey. Sí, me acuerdo que salió una oferta, no estaba buscando especialmente trabajo, pero salió una oferta en la Asociación de Recursos Humanos, en ADIPE. Y la descripción era muy atractiva, ¿no? Porque era también firma de servicios profesionales, con cosas que había hecho, pero parecía una empresa como de más envergadura y con ya una proyección internacional, pues, pertenecer a un grupo, ¿no? Con más oficinas, etc. Y vi como una oportunidad. Y yo he estado súper agradecida de volver a Montero, pero cuando ya llevas 17 años, hay un momento en que dices, bueno, pues, una oportunidad de hacer un cambio y, bueno, pues, decidí que tenía que tomar otro camino y me incorporé a Baker, donde he estado cinco años. Oye, ¿qué has aprendido, no? De una empresa quizá, pues, más local, aunque de un cierto tamaño, una empresa internacional, ¿qué diferencias hay? ¿Qué piensas que marca la diferencia? Bueno, a ver, al final, mucho tiene que ver con la cultura, ¿no? Que se impregna. Al final, en Montero es una empresa, pues, de origen familiar, ¿no? Con una serie de socios que se han ido sumando, pero, pues, que opera a nivel nacional, aunque tiene, es miento de una red internacional. Y Baker McKenzie, pues, es una firma legal, que es que opera todo el mundo en un gran grupo, ¿no? Con lo cual, pues, ahí aprendí, sobre todo, pues, todo lo que son trabajar con otras oficinas, en el corporate, ¿no? Que, por ejemplo, pues, en Montero, pues, no tuve la oportunidad, ¿no? También en Baker McKenzie tuve más jefes, porque dependes de muchos más socios, ¿no? Con lo cual, pues, también es la complejidad, ¿no? Del reporting, de reportar aquí, de reportar a otros países. Bueno, pues, son ambas firmas muy exigentes. Pues, Baker McKenzie, pues, está, pues, una firma líder en el sector, con lo cual, pues, bueno, todo el mundo que se incorporaba tenía que tener un alto grado de requisitos, un gran nivel de exigencia, excelente expedientes académicos. Es decir, estábamos realmente en una lucha por el talento muy grande con otros competidores, tanto en España como fuera. Oye, de estos jefes que has tenido, si no quieres, no digas el nombre, pero, ¿de quién has aprendido más y qué es lo que, cuál es aquel mensaje que más te ha quedado de algún jefe o alguna jefa también? Tiene muchos, muchos más jefes que jefas, ¿vale? Hay una mosca, perdón. Pero, yo creo que el de, del que aprendí más también por los años fue José Mario Bobo, que es el fundador de Bobo y Montez. Sí que es verdad, ¿no? Yo creo que de todos ellos he aprendido un poquito, pero de él, de cómo gestionar un negocio, yo creo que realmente es el que, el que más me ha, me ha marcado, ¿no? Y quizás también por ese grado de confianza que hablaba antes, ¿no? Y esa complicidad que los dos siempre llegamos a tener, ¿no? De cuando notas que alguien te tiene confianza y te responde, ¿no? Y, bueno, yo creo que ese es el punto, ¿no? Pero, bueno, tuve también una muy buena jefa en Bobo y Montero y, no sé, la verdad es que he tenido suerte. Qué bien. Oye, y tú que gestionas equipos, ¿qué es lo que intentas aplicar? ¿Cuál es tu filosofía con los equipos? ¿Cuáles son los puntos más importantes como líder de equipo? A mí me gusta escuchar muchísimo. Incluso hago cosas que son un poco raras para, quizás, para un jefe, que es que tengo, redacto algunos mails y les pido que lo lean antes de mandarlos. Fíjate, ¿no? Dirías, oye, esto es un sentimiento quizás de inseguridad. Para mí no es un sentimiento de inseguridad, para mí es algo que yo les traslado, algo que quiero mandar, que a lo mejor es importante y que me interesa que lo lean y que lo sepan ver conmigo, ¿no? Y quizás es una práctica poco habitual, ¿no? De tener un mail en pantalla. Venir, venir, venir. Corre, que os quiero enseñar un poco lo que quiero mandar a nuestro director general. ¿Qué os parece? Tal. Pues, ese es mi estilo. Y, bueno, y ahí, pues, debatimos. Oye, pues, no, cambia esto, ¿no? Oye, fantástico. Para poderte un ejemplo. Fantástico, pues, me parece buena recomendación que yo creo que cuanto más participativo, mejor, ¿no? O sea, al final se trata de colaborar. Oye, y ahí hay un punto, tú ahora, claro, luego pasas a ya al Hotel Mandarín, ¿no? Donde hace ya unos años que estás liderando el área de personas. Hace ahora, pues, ya va a hacer esto, ¿no? Dos años casi. No, no llega, ¿eh? Un año y cuatro meses, voy de camino, ¿eh? Cogiste el buen momento, ¿eh? Plena crisis COVID. Oye, y hay un tema que yo escucho mucho, ¿no? Que es, oye, yo tengo, puedo dirigir un equipo, ¿no? Pero a veces con otros responsables de áreas competimos, ¿no? No hay esa colaboración. A veces te encuentras con personas que lo ven más como una competición. Tú has vivido esto en tu carrera y tienes alguna recomendación para, oye, ¿cómo se puede cambiar esta competición para pasar a que empecemos a colaborar? Sí que lo he vivido porque entre áreas también, históricamente, recursos humanos, entre comillas, nos hemos peleado con los financieros porque no nos entienden. Somos los happy flower y los financieros son muy cuadriculados. También nos dicen que tenemos que colaborar con mucho con marketing y con marketing también a veces nos peleamos porque uno va enfocado a negocio y el otro va enfocado a las personas y no nos entendemos. Es decir, sí que es verdad que hay como una serie de mitos que algunos son reales, ¿no? Y lamentablemente sí que hay áreas que compiten. A mí me gusta hacer ver a la otra área también lo que, no digamos lo que va a ganar, sino a veces darle la vuelta, ¿no? De cómo me puedes ayudar tú a mí y cómo eres tú valioso para ayudarme a mí. No me gustaría parecer que es algo manipulador, ni mucho menos, ¿no? Pero que este punto de reciprocidad, ¿no? De que ambos ganamos y que no estamos compitiendo, sino que yo os necesito porque hay muchas cosas de vuestra área que no sé. Y al contrario, nos puede ir a hacer a que ganemos los dos. Sí, yo creo que al final es poner en valor lo que está haciendo la otra área, ¿no? Para ver, oye, pues a ver de lo que vosotros hacéis suma, ¿no? Yo, fíjate, yo que a veces te encuentras con cosas que sorprenden, ¿no? Yo recuerdo hace años trabajar en un proyecto de consultoría con una empresa y me encontré con un directivo que cuando hacía llamadas, o sea, hacía las llamadas con el altavoz sin que la otra persona supiera que había dos o tres personas más en la sala, ¿no? Y yo es que la verdad es que esto me molestaba muchísimo, ¿no? Yo cuando hablaba le decía, oye, que estamos varios aquí, ¿no? Pero sé que esto lo hacía sistemáticamente muchas veces. Oye, ostras, este tipo de comportamientos, ¿qué haces cuando te encuentras a alguien así? Porque en ese caso era una persona en la corporación con mucho poder, pero que quizá era una práctica no demasiado ética, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Es un tema también de educación, ¿no? Porque al final, oye, no sé, es que ya no es por un tema de lo que puedan decir ahí, es que estás de algún modo ninguneando a las personas que están a tu lado, ¿no? Porque es como estoy yo, sí, me están escuchando, pero ni siquiera les doy pie a poder hablar, ni las presento, ni nada, ¿no? Sí, bueno, en este caso había un poquito más como lo que quería, si la persona que estaba hablando contigo, que igual dijese algo que podía molestar a las otras, ¿no? O sea, no avisaba de, oye, aquí estamos tres, sino estoy hablando yo contigo, pero he puesto que te escuchan más personas y no lo sabes. Yo creo que, David, que hay gente que es, perdón, es un poco metepatas, y que no piensa en las consecuencias, piensa que su comportamiento es absolutamente normal y no es consciente del daño, de la mala imagen que eso puede provocar, ¿no? Por eso se habla, ¿no?, de los estudios, ¿no?, de cuánta empatía faltan a veces en las empresas, ¿no?, y que realmente es una asignatura pendiente, porque lo vemos, ¿no?, hay líderes que son líderes, jefes, que son muy buenos en su terreno, pero que fallan en cosas como las que acabas de explicar, ¿no? Y quizás diciéndoles, oye, este detalle, si lo pudieras manejar, lo pudieras cambiar, cosas que a veces son muy sencillas y qué impacto tienen, ¿no? Pero a veces por propia, un poco, incomodidad de decirlo, no le digamos, etc., se quedan ahí y que los hablas durante mucho tiempo. Claro, yo ahí diría dos cosas, ¿no? Una es como falta a veces de conciencia, ¿no?, que estabas diciendo, pero el otro tema es esas conversaciones un poco más profundas que muchas veces no se dan en la empresa, ¿no? A veces ya ni en la vida personal, ¿no? Hay gente que no las tiene ni a nivel personal, pero claro, a veces nos da miedo decir, oye, pues ¿por qué no lo hablamos, no?, y abiertamente. ¿Esto tú te has encontrado en tu carrera? ¿Tienes algún ejemplo que digas, mira, pues puedo dar algún tip o alguna idea para manejar estas conversaciones? Sí, y pienso también, David, que muchas de estas conversaciones en el contexto laboral estamos como muy encorsetados, ¿no? Es decir, en un contexto laboral, en serio, etc., que a veces si estas conversaciones se mezclaran, entre comillas, con la parte personal fluirían muchísimo más. ¿Cuántas veces nos encontramos jefes, y me lo dicen empleados, ¿no?, que ni siquiera saben cómo han pasado el fin de semana, que si viven en Barcelona, si viven lejos, si cogen el tren, o sea, porque es un día llagando tarde que ha pasado, ¿no?, si tienen hijos, si tienen problemas, ¿no? Y es decir, ¿cómo vamos a desencallar una conversación profesional si ni siquiera ha habido un toque personal en ciertos momentos, no?, y yo a veces lo que animo, ¿no?, cuando hay equipos que están un poco encorsetados, un poco rígidos, decir, oye, pero habéis explorado también la faceta personal, porque las personas no solamente son gente de ocho horas diarias, que de repente se transforman y dejan de ser ellas, las personas son completos, una persona que vive 24 horas al día, y con lo cual, pues, se lleva también su esfera personal al trabajo de algún modo, ¿no?, yo creo que eso desde mi punto de vista lleva. Bien, vamos a hablar de tus libros, que tienes dos, empezamos por el último, que hace poquito que lo has publicado, y se lo recomendamos a todos nuestros inspiradores e inspiradoras que siguen el programa, y que afortunadamente cada vez son más, ¿el empleado es el rey o la reina, no?, si, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar allí y qué te lleva a escribir el libro? Bueno, El empleado es el rey es un libro que cuento la historia de una compañía, es una compañía ficticia, pero que al final lo que está ahí también está basada, pues, en experiencia mía, es una compañía que tiene dificultades para conectar con las nuevas generaciones, y cuando uno de los socios decide jubilarse, traslada un reto a los socios que le acompañan, es decir, tenemos que hacer un plan para poder conectar con las nuevas generaciones. La primera mitad del libro es un desastre de plan, es decir, cómo todos los intentos que hacen estos socios para conectar con la gente joven, y que es un auténtico desastre porque lo están haciendo todo desde su punto de vista, desde su generación, cuando en realidad las nuevas generaciones esperan algo distinto. Llega la pandemia, hay un capítulo muy breve porque yo no quería hacer un libro de pandemia, pero sí que les sirve un poco de catarsis, de darse cuenta que eso no está funcionando, que tienen que contratar a una nueva directora de otros humanos, a un equipo de consultores, y emprenden un camino para ellos muy desconocido y que acaba siendo una auténtica transformación cultural de una empresa, y demuestra que esto no va de edades, sino que va de personas, y es todo un proyecto que va hacia el tema de experiencia de empleados utilizando design thinking. La segunda parte del libro continúa siendo la historia de la compañía, cómo llega hasta allí, pero desarrollando los capítulos, pues las distintas etapas de design thinking para que cualquier empresa, cualquier directivo o personas de recursos humanos que lo quieran aplicar, pues puedan utilizar esas técnicas. Oye, pues lo recomendamos a todos, un libro que seguro os va a inspirar y os va a hacer cambiar esa visión, y hablamos también del primero, que escribiste hace ya unos años, creo que fue en 2014, solo puede quedar uno, cuéntanos de qué va el libro, y oye, creo que sigue siendo vigente todos los consejos que sacas del libro. Solo puede quedar uno, diario de un proceso de selección, como decía el subtítulo, es eso, es un diario de un proceso de selección que se desarrolla durante tres semanas, y es la historia de un proceso, escrito en primera persona, cómo ve la seleccionadora, en este caso yo, basada en anécdotas de mi vida profesional, y qué les está pasando a esos candidatos que avanzan por ese camino, que es el proceso de selección hasta el final. Y está con muchas anécdotas, algunas de ellas divertidas, algunas más dramáticas, pero al final me dejaba de ser un libro que escribí en un momento muy delicado de la economía, y había muchísima gente buscando trabajo. Por un lado es un libro que yo dediqué a los candidatos, y que quería que fuera una herramienta útil para que vieran los entresijos de un proceso de selección por dentro, y pudieran aprender a cómo superar un proceso de selección, pero por otro lado este libro tenía un segundo transpondo, que era reivindicar la figura profesional del seleccionador y la ética de las personas que nos dedicamos a selección, porque también había habido en aquella época muchas noticias negativas de candidatos que habían sido maltratados en procesos de selección, que no tenían noticias, y era una situación muy desesperante, y yo estoy convencida de que hay profesionales muy capacitados en el mundo de selección de personal, que lo que quieren precisamente es que los candidatos en vez de trabajo, y son, por lo tanto, yo hablaba del seleccionador como manager del artista, y el artista es el candidato para mí. Sin duda, yo creo que la gran mayoría de personas que seleccionan lo hacen desde ese punto de vista, de que al final es un trabajo que sirve para ayudar, y que es una oportunidad, oye, pues aquí no espojas para mejorar. Yo recuerdo cuando decías esto, hace tiempo una noticia que me impactó, que encontraron, no recuerdo el nombre de la empresa, pero una serie de currículums, todo con comentarios despectivos, descalificativos, y decías, ostras, al final estás juzgando a las personas, y quizá tendrías que, bueno, darle ese valor que tiene. También hay que decir que hay pocas empresas que hagan bien la selección, y nosotros nos incluimos, intentamos siempre mejorar, pero es difícil hacer buenos procesos de selección, porque es verdad que hay mucha, tienes mucha presión, hay muchas personas, y bueno, hay que intentar mejorar. Nosotros, una cosa que empezamos a hacer, a la gente que nos dedicaba un tiempo en un proceso de selección, bueno, ¿qué le podríamos dar? Que se vaya sin las manos vacías, bueno, hicimos como unos cursos de formación muy técnicos de marketing, pues oye, si quieres, pues no te contratamos, pero al menos te damos esta formación gratuita, que tiene un valor, y es lo que se nos ocurrió, seguro que hay mil ideas más que se puedan hacer, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas de cómo las empresas están gestionando los procesos de selección? ¿Crees que es que hay un campo de mejora o lo están haciendo bien? Bueno, el problema, muchas veces las prisas son malas consejeras, pero si no corres, el candidato en dos días desaparece, que esa es otra, con lo cual hay que encontrar un buen equilibrio. También escuchaba de una multinacional que, no hace mucho tiempo, que un poco presumía, entre comillas, de haber tenido las cuatro primeras etapas del proceso de selección en que solo habían intervenido máquinas, por decirlo de algún modo, y bueno, que eso estaba conectando muchísimo con las nuevas generaciones, porque en ningún momento había intervenido un ser humano durante las primeras cuatro fases del proceso de selección, y eso pues les permitía ser súper eficientes, etcétera. Y yo me pregunto, sin ánimo de criticar, yo como candidato, por lo menos yo, Silvia Forrest, avanzo en cuatro fases del proceso de selección sin ver, ni saber ni un solo nombre, no sé hasta qué punto me interesa mucho seguir adelante, porque me da la impresión que entiendo una primera fase, al inicio, temas de inteligencia artificial, pero avanzar tanto sin haber tenido ni una voz humana más que de una máquina, no sé, yo creo que nos podemos ir al otro extremo, y creo que en selección de personal, que ahora tanto se está hablando de inteligencia artificial y es mucho más ágil en los procesos, estoy totalmente de acuerdo, nos tenemos que apoyar en la tecnología, qué importante es, ¿no? Pero no perdamos la esencia del seleccionador y esos matices que no se pueden coger tan fácilmente por una máquina, tiene que ser en una, desde mi punto de vista, en una entrevista, es que estás leyendo entre líneas, ¿cómo lo va a hacer una inteligencia artificial? Desde mi punto de vista, vale, no va a tener sesgos, va a tener muchas ventajas, pero yo reivindico que la parte humana tiene que estar ahí. Claro, como decías antes, el éxito va de personas y, oye, necesitas sentir que hay alguien, que no estás hablando con una máquina, esto te desincentiva. Nos quedamos sin tiempo, Silvia, esto ha pasado muy rápido, y nos queda la última pregunta, y es a ti, ¿quién o qué te inspira? Te diré, ¿el qué? A mí me inspira mucho el mar. Me gusta mucho, me gusta la playa, ir a navegar, a nadar, y en invierno también pasear cerca del mar. Si me preguntas el quién, antes he hablado de mi padre, he hablado también de algún ex jefe, me inspira mucho mi equipo, sobre todo ahora que llevo poco tiempo en el sector y que me inspira muchísimo sus opiniones. Me inspira mucho también lo que he escuchado durante la pandemia con tantas personas que se dedican a selección, compañeros directores de recursos humanos con los que hemos compartido muchas prácticas, me ha inspirado mucho, y me inspira mucho también David Tomás, cuando lo veo por las redes, todo lo que escribe, todo lo que nos anima en sus retos, y bueno, para mí eres un ejemplo, David, de líder, y tengo que decirte que también estás de mi vista. Pues oye, hoy no voy a poder dormir, Silvia, porque ya después de que me digas tú esto, ya no voy a dormir, pero bueno, muchísimas gracias, y ya sabes que la admiración es mutua, que yo te sigo también, y me encanta todo lo que haces. Oye, aquí en este programa sí que puede quedar más de uno, siempre quedamos dos, ¿verdad, Edu? Que estamos los dos en Lunes Inspiradores. Eso es verdad, eso es verdad, siempre nos quedamos los dos un poco a, bueno, se dice eso, ¿no?, de a cerrar la paradita, pero no, esto no cierra, esto ya os esperamos al siguiente lunes, esto queda abierto para que lo podáis escuchar tantas veces como quieras. Es más, ahora, como ya sabéis, Lunes Inspiradores también está en imagen, nos podéis seguir desde el canal de YouTube al que os invitamos que os suscribáis para también que no os perdáis la ocasión de escuchar y también de disfrutar de esas reacciones emocionales que, como son las caras, buen espejo del alma, como es la vista también, y ver cómo de rojo se ha puesto David cuando Silvia le ha dicho esto. Y es que es verdad. Pero bueno, oye, la verdad, las cosas que son como son, también nos gusta y nos encanta podernos inspirar, tener esa enorme suerte que, como bien sabéis, compartimos con vosotros cada lunes. Silvia Forés, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado. Seguro que tendremos ocasión de volverte a invitar más adelante para seguir aprendiendo contigo. Igualmente. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradas e inspirados? Pues mira, dos cosas. Una, que sigan suscribiéndose, que cada vez somos más en los distintos canales de podcast, pero también lo que decía es que si suscriban en YouTube somos todavía poquitos, 1.140. A ver si la próxima semana ya llegamos a 2.000 así de golpe. Así que animaros y suscribiros al canal de YouTube también. Y la última cosa es que, sobre todo, esta semana vamos a trabajar las emociones. Cualquier emoción negativa la apuntamos en un pabelito y la vamos a compartir, la vamos a contar para que nos vaya mejor el día. Y a partir de aquí nos queda salir a la calle, ser inspiradores e inspiradoras y disfrutar de cada día. ¡Gracias!